¡Qué bueno que continúa con nosotros! Antes de que ahora, bienvenida a mi querida Araceli Hernández. Araceli, ¿cómo estás, corazón? Bien, gracias. Vamos a un aceite de toronja y... Café. Y café. Pero antes, yo voy a empezar por terminar mi deliciosa sopa de elote dulce, que lo único que me queda hacer, ya que se coció la papa, el elote, los pimientos, voy a licuar tantito la mitad de la sopa, porque esto me va a ayudar a espesarla un poco. Y voy a sazonar y nuestra sopa está lista. Una sopa muy de esta temporada. El elote amarillo empieza su temporada, tanto el elote normal como el elote amarillo. Esta es una sopa dulce, el delote dulce. Ajá. Usted en su casa, señora, la puede hacer también del elote normal. Del que sea. Del que sea. Pero que sea elote. Y voy a sazonar, voy a agregar perejil en este momento. Y voy a dejar tantito para adornar mis bowls cuando sirva. Es una sopa con... Aquí le puede poner, que sabe que hay unos trocitos de jamón, por ejemplo, si lo gusta, o trocitos de pollo también en este momento. Que lo vamos a agregar. Nos vamos a hacer este aceite reductivo de café y toronja y aquí tenemos a nuestra cosmetóloga de cabecera. Bueno, vamos a empezar con eso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la cáscara de la toronja, de una toronja. Muy bien. Café de grano. Muy bien. Yo les recomiendo orgánico. Si nos quitamos de problemas. Ah, muy bien. Entonces, ya saben, hay que lavar la toronja con bicarbonato. Bicarbonato, muy bien. Bien talladita la enjuagamos y entonces, bien complicado, la pelamos. La toronja con mucho cuidado. Y esto se lo quitamos y nos va a quedar la toronjita así. Muy bien. Ok. Muy rápido. Somos rápidos. Aquí somos rápidos en la televisión. Todo es rápido. Como a París, cómetela. Todo es rápido menos ciertas cosas. Y entonces lo picamos finamente. Y lo picamos fina, fina, fina. A esta sí no le vamos a quitar. Esta es la cascarita, yo pensé que eran papitas. No, es la cascarita. A esta cáscara no le vamos a quitar lo blanco, lo necesitamos. Ah, maravilloso. Fíjense, eso, importante. Aquí, cuando uno le gusta lo blanco, se hacen las cascaritas estas de naranja o de toronja que están cubiertas de chocolate, que se cristalizan. ¿Es para bajar esto? Para reducir talla y para eliminar también celulitis. Vamos a utilizar nuestro frasco de vidrio, de esos de conserva. Puede ser de mermelada, de chile, bien lavadito, lo que ustedes quieran. Muy bien. Y esto es, vamos a vaciar toda la cáscara de una toronja. Muy bien. Ponemos el café. Y luego le agregamos el café de grano. Café orgánico, que decía mi querida y adorada. Ahora sí. Ya hice aquí. No importa, no importa. Y vamos a ponerle aceite de olivo extra virgen. Extra virgen, extra virgen. No es lo mismo, ¿eh? Y entonces vamos a empezar a agregar el aceite. ¿Eso es todo? Sí, así de complicado. ¿De cuánto tiempo lo entiendo? Interesante de esto es que tenemos dos formas de maceración. Esto se llama una maceración al aceite. Ah, muy bien. Entonces, podemos hacer el macerado un poquito más rápido si lo metemos en el refrigerador. Ah, muy bien. Por siete días. Ok. O macerarlo, dejarlo reposando en un lugar fresco, seco y oscuro, escondido, en donde guardamos los regalos. Ah, ok. No, donde guardas los regalos y que nadie quieres que encuentre. Ah, ok. Muy bien. En el closet. Ahí lo metes y lo dejas dos semanas mínimo. Muy bien. Miren qué maravilla. ¿Cómo me lo voy a poner, mi querida? Esto lo mezclas bien y ahorita te digo, vas a hacer movimientos circulares en las zonas donde quieres tú reducir. Entonces, pero una vez cumplido el tiempo hay que filtrarlo, no hay que dejar el producto así. Ah, ok. Lo vamos a colar en una manta de cielo. O en una coladerita de estas. Esa es. Mira qué huele. Huele delicioso, huele a cafecito con toronjita. Pero lo colamos. Ahora, si le deja el grano de café se puede hacer un peeling, ¿no? Sí, puede ser. Cuando terminen, cuando lo cuelen, con eso se pueden agitar ya las manitas. Así es. Así es. Es que queda un peeling. Eso es a lo que íbamos ahorita porque aquí todo se utiliza. Bien, qué bueno. Todo se usa. Si quieres, ah, miren. Lo tapamos y la manera de agitar cualquier tipo de maceración no es así, es gíralo. Gíralo. Envolvente. Gíralo, gíralo. Ok. Entonces ya está, ya pasaron una semana. Ok, muy bien. Me pasaron un poquito de tiempo. Y lo pego. Ese tiene una semana, Cristian. No, este tiene un mes. Ah. Tiene un mes. ¿Y entonces? Ah, me hace el aceite y cambió de color y todo. Qué maravilla. Qué bonito. Qué bonito está, Araceli. Y lo que sirve. Sirve muchísimo, pero aparte de que te sirve muchísimo, es algo que tú puedes hacer en tu casa a un precio bastante, a un precio bastante módico, con cosas que a veces no necesitamos. Hay quienes recomiendan que se utilice el café una vez que lo usamos en la cafetera. Yo no lo recomiendo. No, no creo. Yo no lo recomiendo. Ese mejor úsenlo como composta. Claro, o como exfoliación, como estabas de decir tú. Exfoliación de la cara, eso que me queda aquí. Esto. Puedo tallarme aquí la manita y las células muertas, ¿no? Y es aceitito. Claro. Entonces, este, nada más lo mezclas bien y antes de meterte a bañar, te exfolias todo el cuerpo. Ok. Te lavas con tu jaboncito de toronja con café. Con café. Ok. Y después, en la noche, te aplicas el masaje con movimientos circulares. Siempre tienes que pensar que son movimientos en sentido de las manecillas del reloj. Y al llegar. ¿Por qué me hace dos, cuatro, cuatro, seis? Y esto que me queda aquí. Lo guardas en el refri y te sirve para exfoliarte cada vez de que te vayas a bañar. Muy buena. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Maravilla! No, nada más. Buenísima idea. Muy buena. Buenísima. Muy buena. Todo lo ocupa. Pues muchísimas gracias. Es un aceite marido. Miren las manos que bien me las dejó. Súper suavecitas. Y realmente me estoy exfoliando. Es un placer tenerte. Es un placer aprender de ti. Y ese aceite hay que hacerlo porque muchas veces vamos y gastamos en productos que no tengo nada contra ellos, pero que están hechos realmente de puros ingredientes naturales. Claro. Entonces, vamos a hacerlo uno mismo. Vamos a ahorrarnos una lanita y es exactamente lo mismo. Lendemos incilulitis. Ok. Vamos a ir a un corte comercial. Gracias, mi querida Araceli. Gracias. Y no se vaya porque Ariadna nos dejó un regalo para todo el mani público. Ahorita regresamos. ¡Bravo! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vámonos! ¡A la serie! ¿Qué vuelves de continuar con nosotros? ¿Qué dice a Cristia que se hagan para acá? Ah, verdad. Porque les quiero presumir mi sopa que bien nos quedó. Mientras que Ariadna nos va a decir cómo podemos hacer para tener esos boletos. ¿Tú qué quieres que nos digan? No, nada. Que hablen. Que hablen nada más. Que hablen a la producción y son cinco pases dobles para cada fusión de la semana que está por llegar y vayan a verla porque es importantísimo que los que no conozcan la vida de Edith Piaf se la van a pasar súper bien con una vida real, una historia real y los que ya conozcan a Edith, bueno, pues la van a disfrutar. Gracias. Piaf, Vivir por una Voz se presenta en el Teatro Fernando Soler Velázquez de León, número 31, Colonia San Rafael y tenemos cinco pases dobles para la función del viernes, ocho y media, son cinco pases dobles para la función del sábado a las seis y cinco pases dobles para la función de las ocho y media y cinco pases dobles para la función del domingo a las cuatro y cinco pases dobles para la función de las seis. Todo eso, para llevárselos tienen que llamarnos en este momento al 51, 28, 30, 92, solo tienen que decirnos cómo se llama la puesta en escena en la que participa nuestra gran amiga Ariana. Muy bueno. ¡Bravo! A ustedes. El pollo nos quedó buenísimo, gracias a la intervención, por supuesto, de Ariana, ese aceite de araceli quedó buenísimo, el sándwich de albóndigas con pesto quedó espectacular, pero la sopa de elote dulce, la verdad, hágala hoy mismo porque le va a encantar. Cuídense mucho, Ariana. Gracias, amor, gracias. Gracias, congeladora, gracias por recibir, ya la hagan. ¡Nos salimos! Mi vida, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a las once de la mañana. ¿En dónde, chicos? ¡Nos vemos juntos! ¡Nos vemos juntos! ¡A la verdad!